Era el 15 de junio del 2003 y se volvían a enfrentar en el Estadio Nacional, Sporting, Cristal y Alianza Lima, por el torneo Apertura, que terminaría con los rimenses como campeones de dicho certamen. El título se definió prácticamente en ese partido, que tuvo que el gran protagonista actualmente. El 9 de Cristal abrió la cuenta rápidamente, apenas a los dos minutos. Una soberbia media vuelta fuera del área dejó sin chance a los uruguayos Nelson Olveira, que no llegó a bloquearlo, y Gustavo Roberano, que pese a su estirada, no pudo evitar la caída de su arco. Un golazo, que empezaba a definir el partido en favor de los celestes. Cristal siguió atacando, y Alberto Rodríguez a los 5 minutos, casi pone el 2 a 0 con golpe de cabeza. Alianza reaccionó, y Waldir Sainz no pudo definir ante un joven Eric Delgado. Luego los travesaños tuvieron acción. Primero fue Maestro, y con un violento remate, remeció el horizontal de Roberano. Y luego Jefferson Farfán para alianza. Peleó con la defensa rimense, y casi un otro gol decreta la paridad en el partido. A los 23 minutos, llega el segundo para Cristal. Carlos Segarra, cabecea en el área aliancista un balón que Roberano detiene dentro de su arco. El árbitro Víctor Hugo Rivera, no sanciona en el gol, que finalmente es cobrado por el juez de línea, Jorge Torres, ante el reclamo alirado de los cintos. El 3 a 0 llegó en los descuentos del primer tiempo. Otra vez Segarra como autor de la conquista. El volante rimense aprovecha un centro pasado de Pingo para cruzar su remate en el área aliancista y dejar sin chance a un sacrificado y sorprendido Roberano. En el segundo tiempo, alianza intentó la reacción, pero nuevamente Cristal golpeó primero. A los 11 de dicha fracción, un duelo entre los hermanos Soto terminó con Pepe cometiendo penal a Jorge. El disparo de Flavio volvió a vencer a Roberano, quien pese a su tirada, no pudo evitar el cuarto gol de los rimenses. El descuento aliancista recién llegó a los 73 minutos del partido. Henry Quinteros en la media luna recibe un pase de Farfán y con un remate cruzado vence a Eric Delgado. El gol motivó a los aliancistas y a los 81 minutos volvieron a notar por intermedio de Farfán, ante una mala salida del arquero rimense. Alianza cortaba distancias y hacía pensar en una remontada espectacular, sobre todo cuando Pepe Soto tuvo el tercero dos minutos después, pero pifió su remate. El último gol del partido llegó en los descuentos. Una gran corrida por derecha de Sergio Junior habilitó a Jorge Soto y este ante un jugador Roberano puso el quinto. Y la victoria final de Cristal por 5-2, que dos fechas después conseguiría el título de la apertura. Y con ello, aspiraba a repetir el título nacional que conquistó un año atrás.